Son las boricuas Son las boricuas, son las mejores Son las boricuas, son las mejores Música Ponme la mano aquí, Macorina Pon, pon, pon Ponme la mano aquí, Macorina Pon, pon, pon Ponme la mano aquí, Macorina Pon, pon, pon Macorina, pon Ponme la mano, Macorina Que me duele aquí en la esquina Pásame la mano, linda, linda Ave María, Macorina Macorina, pon Con el balano Macorina 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 La mano, la mano linda Ponme la mano, Macorina Macorina Que me duele aquí en la esquina Ave María, pero mira a mí Macorina 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 Ponme la mano, Macorina 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 Vaporibambi, Vaporina